Vamos a hacer de su conocimiento que el Sistema Nacional de Protección Civil sigue trabajando para toda la población salvadoreña en esta pausa laboral que se está desarrollando. Estamos trabajando en los distintos dispositivos que tienen como objetivo principal prevenir, por supuesto, cada una de las incidencias, por supuesto, brindar seguridad y atención inmediata en las emergencias. Este plan Vacaciones Seguras 2022 tiene ese cometido y, por supuesto, seguimos trabajando 24-7 para toda la población salvadoreña con alrededor de 42 mil personas que están desplegadas en diferentes puntos del territorio nacional y cubriendo cada una de las estrategias que se han descrito y, por supuesto, que concibe el plan Vacaciones Seguras 2022. Es importante que sepan que, como parte de este mecanismo de coordinación que estamos ejecutando en el marco de esta operatividad, siguen en cada una de las playas y parques acuáticos donde tenemos presencia los 232 guardavidas de la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Ministerio de Gobernación, estamos cubriendo 110 puntos de playa. A ellos se le suman también equipos de salvamento acuático de la Policía Nacional Civil y de instituciones de socorro como la Cruz Roja, Comandos de Salvamento y Cruz Verde. Asimismo, hacer de su conocimiento que siguen desplegados los 320 efectivos de los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil. Desde el día de ayer, nuestra unidad de guardavidas ha hecho una serie de rescates entre los cuales podemos mencionar rescates acuáticos profundos y acuáticos simples. Dieciocho de estos han sido profundos y nueve han sido simples. Quiero comentarles que estos rescates se han realizado en Playa San Diego, Playa Los Blancos, La Paz, El Sonte, La Libertad, El Esterón, La Unión y Playa Metalío en Sonsonate.